Hace un día estupendo para aprender a volar Se contagia el movimiento, voy a empezar a bailar Miau, 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 los gatos hacen miau Y bailan en la playa hasta quedar quemados Miau, 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 los gatos hacen miau Y bailan en la playa hasta quedar quemados En verano suda, en huervo, en huervo En verano suda Hola mamá, hola gente todo En verano suda, en huervo, en huervo En verano suda Miau, 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 los gatos hacen miau Y bailan en la playa hasta quedar quemados Miau, 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 los gatos hacen miau Y bailan en la playa hasta quedar quemados Miau, 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 los gatos hacen miau Y bailan en la playa hasta quedar quemados Miau, 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 los gatos hacen miau Y bailan en la playa hasta quedar quemados En verano suda, en huervo, en huervo En verano suda En verano suda, en huervo, en huervo En verano suda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.